Doy gracias a Dios por la vida y por ser partícipe de este evento cultural. Licenciado Elmer Neftalí y su corporación municipal, público que nos honra con su presencia, público que nos ve a través de los distintos medios de comunicación, tengan todos muy buenas noches. Quiero comentarles que hoy no traigo un discurso, hoy solo diré lo que aquellas vivencias han marcado en mi vida. Con un majestuoso saludo a los cuatro puntos cósmicos de la Madre Tierra. Con el resplandor del abuelo sol y la abuela luna, doblo mis reguillas ante el creador y formador del universo, dador de vida y sabiduría, por haberme guiado durante este recorrido. Bueno, Santa Catarina Barahona, sé que fuiste representada dignamente, comenzando desde en el 54º Festival Folclórico Nacional. Fue un honor haber sido primera finalista en la elección de Rumial Jun-Ajpu, hija del Volcán de Agua, cargo departamental de Zacatepeque. Lamentablemente, la corona no nos pudo visitar, pero sé que no es por falta de que una como representante no tenga la preparación necesaria, sino que es por la falta de apoyo que existe. Vienen a mi mente las palabras de Mircea Fabiola, ex-Rabina Jau, 2019-2021. Ella decía que nosotras somos portavoces de la cultura de nuestros municipios, pero que tristemente solo se nos toma como un objeto y no se nos da nuestro valor necesario y tampoco los espacios para que nosotras trabajemos. Hoy es un momento oportuno para dar las gracias a la Jau por todo lo brindado, pero también para agradecer el apoyo de mis padres y de mis hermanos. Mil gracias por ese apoyo económico y moral que me brindaron. Como de igual forma a toda mi familia por no haberme dejado en ningún momento, por no haberle importado el que personas nos quisieron pisotear, porque hoy con la frente en alto estoy llegando al culmen de la etapa más hermosa de mi vida. Hoy elevo mis plegarias a la Jau, a la madre virgen patrona de los estudiantes y aprendices de la tierra de los manantiales, la corona que en la fuente, iglesia y escudo vivirán a pesar de estar inerte, como alimenta el agua a la milpa del centro donde el agua la habita. Gracias Santa Catarina Barahona por dejarme ser tu hija, gracias por permitirme tenerte como madre. Hoy también quiero hacerle un llamado a los padres de familia para que le enseñen a sus hijos desde el hogar el uso de nuestro idioma materno, porque tristemente el estar conviviendo con otras personas de diferentes municipios me ha hecho creer que lamentablemente estamos perdiendo esta riqueza, como también a las señoritas, a las niñas, las exporto para que utilicen su corte, para que utilicen su huipil. Y no simplemente lo porten, porque quiero que sepan el valor que cada prenda tiene. Esta experiencia me ha llevado a saber que los valores, respeto, humildad, sencillez y responsabilidad tienen mucho que ver en el valor de cada persona, en el comportamiento de cada persona. Quiero decirles que hoy por la mañana, bien me lo decían, hoy no dices misión cumplida, hoy comienza un nuevo trabajo para ti, el ser ejemplo y ser maestra de nuestra cultura y de aquellas sucesoras que estarán próximas. Hoy es un día lleno de alegría y de nostalgia, de alegría al saber que culminó satisfactoriamente mi reinado y de nostalgia al recordar todas aquellas vivencias que tuve a lo largo de mi trayectoria. Cada pueblo que visité, cada amistad que hice, lo hice de todo corazón, pueblo de Santa Catarina, Barahona. Ten más que agregar, con el caer del agua cristalina de los manantiales y las dulces melodías de las teclas morenas, se despide de cada uno de ustedes, María Cindy Paola Mixteco López, Rumial Tinamid, 2021-2022. Matías Churella House.